...modela un trozo de barro que nos dice... ...será un porrón de aguardiente... ...y mientras, habla de las tres películas... ...en las que ha tenido presencia con su trabajo... ...Gigantes de Enrique Urbizu y José Coronado... ...nacra la historia de unos traficantes. "...ahí nuestra función es reproducir unas piezas griegas... ...lo más fieles a las reales posibles". En Animales sin collar, que se estrena los próximos días... ...pone las piezas de un cortijo andaluz. "...ahí hay más discurso, digamos, de las piezas... ...es confrontar una presente que queremos mostrar... ...de modernidad y de vanguardia... ...pero con un peso del pasado que a lo mejor va a determinar... ...muchas veces ese presente... ...y en el caso de asesinatos en la universidad... ...pues una vez más el aspecto técnico... ...es decir, que sean lo más austeras posibles". Esta última narra la ojeriza de los domínicos... ...al poeta y humanista Fray Luis de León. "...supone un medio de abrir la alfarería... ...y de divulgarla a un público del siglo XXI... ...que muchas veces solo se relaciona con la realidad... ...a través de pantallas... ...y por eso hemos mimado y hemos trabajado... ...con tanto ahínco este mundo del cine". Carlos Saura, Vicente Aranda... ...desde hace 50 años esta alfarería sale en las películas... ...antes las piezas de su padre... ...ahora las de Juan Pablo... ...que sigue con otro trozo de barro... ...que por su boca ancha nos dice... ...será un jarro de vinagre. Muchas gracias. Amén.